En su prueba especial tiene ya 840. Y ahora, Emma, al senderismo le vamos a poner música. Sí, porque tenemos una prueba musical. Jugaremos con canciones de tres grupos que usted ha escuchado, imaginamos, muchas veces. Pero seguramente no las habrá escuchado, esas canciones deconstruidas. Hemos desmontado tres exitazos de sus grupos favoritos en tres pistas musicales. En la primera escuchamos uno de los instrumentos que suenan en la canción. En la segunda pista añadimos otro instrumento. Y en la tercera suenan tres instrumentos a la vez. Tiene que decirnos el título de la canción y, por supuesto, el grupo al que pertenece. Si lo consigue con la primera pista, 300 puntos. Ya sabes, si no, serán 200 o 100. ¿Preparada? Vale. Sí, vamos. Atención con la primera pista de esta deconstrucción musical. Adelante, primera pista. ¿Con esta batería reconoce la canción, título e intérprete? No. ¿No? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos ahora por 200 puntos. Vamos a añadir otro instrumento a la batería. Segunda pista. Escuchen. ¡Jueguen, jueguen! Y ahora, ¿es capaz de decirnos el título? Emma. Me he ido a una, pero ahora estoy dudando. Me parecía, así de primeras he dicho, Radio Gaga de Queen. Pero no, no, después no. El ritmo de Radio Gaga es otro. Pues no, no es Radio Gaga de Queen. Por lo tanto, por 100 puntos vamos con la última pista. Añadimos otro instrumento a la batería y el sintetizador. Escuche, a ver. Ahora, con el bajo, ¿reconoce la canción? Every Breath You Take, de The Police. Correcto. Every Breath You Take es un clásico de The Police que, aunque a primera escucha parezca una romántica canción de amor, trata del control y los telos. Sting, a quien Emma admira especialmente, compuso este tema e interpreta la línea de bajo que en la canción original suena así de bien. Every Breath You Take, de The Police. Por lo tanto, 100 puntos más para Emma. Y ahora, Emma, vamos ya con la segunda canción. A escuchar con mucha atención esta guitarra. ¿Le suena esta guitarra? Emma, ¿es capaz de decir el título? No. ¿Intérprete? No. No. Bueno, pues sumamos ahora otro instrumento a la guitarra rítmica que hemos escuchado. Ahora añadimos la batería. Guitarra, batería, ¿le suena, le suena el tema, Emma? ¿Puede ser Dancing Queen de ABBA? No puede ser. Es Dancing Queen de ABBA, que difícil es escuchar este tema sin bailar. De hecho, esta canción de 1975 fue el regalo de boda que el grupo sueco hizo al rey Carlos XVI, Gustavo, y a Silvia de Suecia. Interpretaron la canción para la pareja real y sus 200 invitados la noche anterior a la boda. Vamos a la boda, vamos a bailar Dancing Queen. Dancing Queen de ABBA, muy bien, Emma. Bravo, bravo, porque son 200 puntos en el marcador de Emma, 1140. Piensa que son grupos que a usted le gustan. Por lo tanto, vamos con la última canción de esta prueba de construcción musical. Adelante, suena así esta batería. Esta batería tiene un toque muy, muy especial, Emma, muy reconocible. ¿Reconoce la canción, el título? Es Queen. Es Queen, sí, sí, es Queen. Caliente caliente. Pero título. ¿Es el We Will Rojo? No, 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 ya ha dicho un título. Vamos a seguir jugando por 200 puntos. Esta batería tiene un toque, un toque Queen, sí. Pero añadimos un instrumento más. Atención, suena también el bajo. Escuche, ahora seguro que lo pilla. Vamos a ver, Emma, ahora con los dos instrumentos que han sonado, ¿reconoce ahora este tema de Queen? Ah, I want to break free. Correcto, I want to break free, de Queen. Terminamos la prueba con este himno de este grupo de 1984, pegadizo e inolvidable, que nos invita a ser libres y a romper con las prohibiciones. Bueno, tiene buenos gustos, Emma. Es un temazo, es un clásico, el gran Freddie Mercury, Queen. Y muy bien porque son 200 puntos más, Emma, suben al marcador. Ahí están, bravo, bravo, bravo.